... Volvemos, estamos de vuelta y entrando ya casi en la recta final del programa... ...pero antes yo les decía que hoy es lunes, con lo cual tenemos que retomar... ...nuestra sección dedicada a la cocina, en la que Javier Calatayud... ...que ustedes saben que vienen por parte del restaurante Calamar... ...también nos educa y nos enseña mucho en cuanto a lo que es la parte culinaria... ...y además, cómo comer o de qué forma hacerlo... ...o qué menú podemos poner cuando nos sentamos a comer. Javier, ¿estamos todos dormidos hoy o qué nos pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos de lunes. Claro, es que yo tengo cambio de turno, de horario y tal... ...y ahora, hoy he empezado de nuevo a levantarme a las seis de media de la mañana... ...y voy todo como un poco ralentizado, ¿no? ...se me está haciendo eterno. Hay que coger con tranquilidad la rutina, no de golpe. Sí, porque luego nos cansamos rápidamente. Efectivamente. Con lo cual, ¿todo en su justa medida? Correcto. Las navidades bien, ¿no? Muy bien, muy duras, mucho trabajo, pero muy satisfechos. Bien. ¿Los Reyes, cómo se han portado? Estupendamente. Yo, la verdad, que estoy muy contento. ¿Tú eres de los que piden o de los que...? A mí me gusta todo lo que es la parafernalia de los Reyes, de buscar los regalos... Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo. Gracias a Dios tengo la ayuda de mi mujer, pero me encanta el tener detalles especiales con... ¿La ayuda de los Reyes? Claro. ¿De los Reyes Magos? De los Reyes Magos, los Reyes Magos. Ay, Dios mío. Menos mal que... Menos mal que... Menos mal que aquí hay que tener un capote. Hombre, mi mujer es la que hace la carta. ¿Y la lleva a la Gran Visión? Es festivo. Vale. O sea, que tú no has hecho cola para entregarle la carta a la Gran Visión. Ojalá hubiera tenido tiempo. Me hubiera encantado. Pero tengo una cosa también, Javier. Eso, hazte un propósito para el 2017. Que todo no es trabajar, ¿eh? Desde luego que no. Desde luego que no hay que buscar... No, no, es verdad, es verdad. Claro, que los tiempos que tenemos así para nosotros no sirvan de terapia también. Lo que pasa es que hay que aprovechar también las fechas en las cuales el restaurante está más lleno de gente. Y no hay que excepcionar a nuestros clientes. Hay que estar al 100%. Pues claro que sí. Javier, por lo que veo, hoy vamos a hacer algo que, como normalmente y todo el mundo, cometemos excesos a lo largo de la Navidad. Correcto. Y quien diga que no, miente como un bellaco. Efectivamente. Porque ¿quién no se come un polvorón en Navidad? Uno y tres bellas ocenas. ¿Y quién no se come un pestiño? ¿O quién no se come, por ejemplo, un buen alfajo? En Navidad eso es un tiempo de exceso y ahora llega el tiempo en el cual hay que recuperar un poquito los biorritmos del cuerpo. Entonces yo voy a traer un plato que es muy sano, muy natural. Está basado en la cocina tailandesa, aunque utilizamos productos de aquí de la zona. Y es un wok de verduras con calamar. ¿Wok de verduras con calamar? Ahora, lo primero que te voy a decir, no tengo wok, ¿por qué? Porque el wok es una sartén especial que calienta al 100% por todos los lados, pero básicamente se realiza en el fuego, fuego normal. Aquí no hay posibilidad de tener fuego, pues tenemos un fuego de inducción, lo vamos a hacer en una sartén, pero bueno, en un wok quedaría igual o mejor. Vale. Bueno, que este plato viene muy bien ahora, lo que decíamos antes, ¿no? Para ser la verdurita. Y además es un plato muy versátil, podemos utilizar muchos tipos de verduras. Yo voy a utilizar cebolletas, zanahorias, setas, pimiento, calabacín, judías verdes y todo va a ir saltado. El truco de este plato es que hay que intentar hacerlo con el fuego muy vivo, fuego muy fuerte, para que la verdura tenga una cocción muy corta. Vale. Y podamos apreciar su textura. Y luego el calamar le dará ese toque marino junto con el aderezo que lleva el plato. Pues cuando quieras, Javier, manos a la obra. Vamos a comenzar este wok de verduras. Lo primero que voy a hacer es calentar, porque tal y como he dicho antes, lo que necesitamos es que esté todo bien caliente, el sartén bien caliente. Aquí hay que utilizar, como en otros platos, evidentemente, Javier, aceite, pero aceite del bueno. Mira, esto es uno de los cambios que yo realizo conforme a la cocina tailandesa. O sea, en Tailandia utilizan a lo mejor más el aceite de palma, el aceite de coco. Yo, como soy de aquí, nosotros utilizamos aceite de oliva, que es mucho más sano, más natural. Y luego, pues, le aporta el sabor nuestro, ¿no? ¿Este es un plato que lo tenéis vosotros normalmente en la carta de calamar? No, en la carta no lo tenemos, pero como ya te he dicho otras veces, nosotros somos amigos de introducir muchas sugerencias a lo largo de la semana. Dependiendo un poquito del mercado, lo que nos ofrece. Entonces, probablemente este plato, pues, lo tengamos en estos días, ¿sabes? Hombre, este es ideal, por ejemplo, para la gente que sea muy aficionada a comer lo que es verdura, ¿no? Efectivamente. Nosotros intentamos que, bueno, que en nuestra carta, pues, haya platos que sean ricos en todos los productos, que no falte luego una buena verdura, una buena legumbre, en fin. Bueno, ¿estamos cortando juliana? Todo acortadito a juliana. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es, una vez que esté bien caliente, de que todo, de que todo se haga a la vez, ¿eh? Y como te he comentado, con una cocción muy corta... Ojo, voy a decir algo. Aunque veamos a Javier Calatayú, que está cortando la verdura en juliana así, parece que es muy fácil, os quito con la yeme de los dedos, ¿eh? No, sí, bueno. Lo importante es colocar bien la mano. No, que tú lo haces fantástico porque eres un profesional. Pero a ver si alguien en casa dice, a ver, voy a... Y me llevo la uña, me lo llevo todo. Como todo, es cuestión de práctica. Mira, como veis, ya tenemos el aceite bien caliente, humeando, ¿eh? Y lo que se trata es, pues, de echar toda la verdura y que rehogáis. ¿Cómo huele esto, Javier? Esto ya... ¡Qué maravilla! Enseguida se desprenden los colores. Y el respland dice que lo que bien huele, mejor sabe. Correcto. Así que, ¿cómo huele ese aceite y la verdura? Un poquito de judía verde también. Bueno, aquí se le podemos añadir la verdura que nos apetezca, ¿no? Lo que se quiera. Col, brócoli, berenjena, lo que nos dé la temporada. La judía verde, que es un poquito más durita, más finita. ¿Somos aquí en Jerez de comer verduras? Yo creo que sí. Además, tenemos platos. Nosotros, precisamente, en la carta tenemos un plato a base de verduras, que es la alboronía. La alboronía es un plato con reminiscencias árabes, que aquí en la zona se trabaja mucho. Está la alboronía de berenjena, la alboronía de verduras, en fin. ¿Vale? Perfecto. Oye, pues ya esto empieza a adquirir sabor y color. Y el calamar. El calamar, yo utilizo el cuerpo nada más. Lo he enrollado y le he dado un golpe de congelación. ¿Por qué? Porque a la hora de cortarlo va a ser mucho más sencillo. Y lo que se trata es de hacer espaguetis de calamar. Ah, pues ¿sabes qué pensaba yo, Javier? Sí. Cuando lo he visto así tan rellenito y tal, pensaba precisamente eso, porque venía relleno. No, yo he cogido el cuerpo, ya te digo, lo he limpiado bien limpio y le hago, porque mira que fácil se corta. Es verdad. No resbala, no... ¿Sabes qué parece así? Arroz de cebolla. Correcto. Bueno, como huele esa verdura, ¿no? Y del tirón lo echamos también. La cuestión es que tanto la verdura como el calamar se vaya haciendo todo junto. Correcto. ¿Ves? Como todo tiene el corte, prácticamente todo tiene prácticamente la misma cocción y luego no importa si a lo mejor la judía verde o la zanahora está un pelín más duro. ¿Por qué? Porque se trata de su textura. Claro. ¿Vale? Es un plato, Javier, que se puede tomar a cualquier hora del día. Hombre, claro. O sea, quiero decir, almuerzo o cena. Correcto. Esto no tiene más truco. Que hay alguien que nos esté viendo y se le antoje y diga, bueno, calamar, no tienen en su carta este wok de verdura. O sea, no pasa nada porque yo llego allí y, mira, Javier, me puedo hacer un poco de verdura sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí, si no me cogen muy a la bulla, está sin problema. Mira, el sabor tailandés. El sabor tailandés es un sabor agridulce con un algo de picante, ¿vale? Entonces, lo que se trata, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir un poquito de ajo picado. Que eso también le va a dar un sabor. Exactamente. Y la guindilla, le vamos a poner dos guindillitas. Las troceamos con los dedos que le va a dar el toque picante y seguimos rehogando. ¡Qué maravilla! ¿Cómo huele esto? ¡Madre mía! A ver si algún día, ya que la tecnología avanza tanto, Javier, podemos hacer... Eso es muy difícil, pero bueno, lo ideal sería que no solo disfrutaran de la imagen, sino también del olor, ¿verdad? Hombre, la cocina son sensaciones. Este es un plato que su aspecto visual es bastante elegante porque tiene mucho colorido. El olor que desprende, pues tú lo estás viendo. ¡Qué maravilla! Nuestros telespectadores no, pero... Y luego el sabor que tiene, pues apreciaremos todos los valores de la verdura, del calamar. Oye, ¿a este plato le cabría, se me está ocurriendo? No lo sé. En vez de alguien decir, bueno, yo no soy muy pescaero. ¿Le puedes poner carne? ¿Le puedes poner tiritas de carne, tiritas de pollo, unos langostinitos, un lomito de cerdo cortado finito, en fin. O sea, que es un plato abierto a muchas alternativas o posibilidades, ¿no? Correcto. Porque se trata un poquito de que tu imaginación y los productos que te ofrece el mercado, pues te ayuden a hacer este tipo de platos. Son platos que, mira el tiempo que vamos a tardar en hacerlo. Muy rapidito. Y ahora, como he dicho antes, los sabores agridulces. Azúcar moreno. Esto, si no se quiere, pues no se añade, pero bueno. El sabor agrio o ácido. El limón. Y ahí tenemos ya lo agridulce que acaba de comentar Javier. Que nos va a dar ese sabor thai que se llama, ¿no? ¿Thai? Thai. Otro día haré otro plato tailandés que a mí me gusta mucho, que es el pad thai. Que es un plato hecho a base de pasta. Pero nosotros vamos a hacer una variante. Y en vez de pasta vamos a utilizar un alga. ¿Ah, alga? Alga. Bueno, qué maravilla. Esto, vamos a ver qué le ha pasado esto. Ahí está. Hombre, también hay que decir, Javier, que es un plato cuyos ingredientes son fáciles de encontrar. O sea que la podemos hacer en casa sin ningún tipo de problema, ¿no? Correcto. Sal no mucha, no mucha. ¿Por qué? Porque el último toque que le vamos a dar es soja. Y ya la soja, pues contiene su, vamos, su porcentaje de sal. Madre mía. Y la hora que, Javier. Esto ya terminará de darle el toque último. Fantástico. Así que ya lo son todos ustedes. Lo mismo nos puede servir para esta hora, que estamos en directo, para un almuerzo. O, por cierto, saludamos a las personas que nos ven en nuestra redifusión o repetición del programa a partir de las 10 de la noche, con lo cual, se pueden tomar tranquilamente este plato, pues en una buena cena. Claro. Esto es un plato muy, muy, que es muy digerible, o sea que, imagínate... Que por la noche viene fantástico. Por la noche viene fantástico, ¿no? Ya dejamos que se termine de reducir un poquito la soja. Ya, como veis, la verdura prácticamente está cocinada al dente. No le hemos dado una cocción excesiva. ¿Eh? Y ya, pues bueno, cuestión de... De esperar. De esperar dos minutos y... Oye, Javier. Bien, la gente que cocina a lo antiguo o a lo clásico... ¿A lo tradicional? A lo tradicional, ¿vale? A lo clásico o a lo tradicional, dicen que la cocina hay que dejarla... Que se haga reposadita y con su tiempo y... No, bueno, depende del plato que estemos utilizando. Pero generalmente... Generalmente, vamos, los guisos, los caldos, sí que es verdad que hay que... No se pueden utilizar fuego muy vivo. Es que depende lo que... Pero estamos hablando de un tipo de cocina como es la asiática. Que se basa a practicar... Es una comida, como yo digo, muy callejera, muy take away. Entonces, allí no pueden entretenerse en hacer cocciones largas, ¿no? Porque la mayoría de la gente, pues, come en la calle. Entonces, estos son platos que son... Por cuestión de tiempo también. Exactamente. Son platos donde también apreciamos, pues, mucho mejor la textura, el sabor de los alimentos... Y se debe de realizar así. Mira, una vez que ya hemos terminado... Esto es importante, la parte del emplatado también, porque, Javier, aquí también comemos mucho por la vista. Efectivamente. Y como veis, pues, mira, tiene colorido... ¡Qué pinta más rica! Tiene sabor... Este huevo de verduras, ¿eh? ¿Eh? ¡Qué maravilla! Y lo dejamos así, para que lo veáis. Vamos por aquí. Sano, natural, sencillo... ¿Como la vida misma? O la vida misma. Javier, muchas gracias. Pues nada, al lío que empieza en 2017. Javier, está un poco así... Como estamos todos hoy. Estoy de lunes. Es que es verdad. Te quedas un poco pillado. Estoy que no sé yo... Yo no estoy dando pillado desde las 7 de la mañana, ¿eh? No, no, si también llevamos temprano... Dando vueltas. Por cierto, Javier, Restaurante Calamar, ¿dónde estáis? Estamos en Urbanización Torreblanca, Calle Atlanta, Bloque 6. Pegaditos a la Pradera y Picachapín. Allí tiene... Si quieren comer de lujo, probar una fantástica carta... Pues vayan, acérquense y conozcan ampliamente lo que es Restaurante Calamar. Ya se me ha olvidado dónde estáis. En Urbanización Torreblanca, Calle Atlanta, Bloque 6. Pegaditos a la Pradera y Picachapín. Perfecto. Javier Caratayud, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes, Robert. ¿Feliz Año Nuevo? Igualmente. Oye, de una cosa. Y a todo el mundo también. ¿Hasta cuándo hay que estar felicitando el año? Yo no lo sé, yo ya estoy dejando de felicitar. A la fecha que estábamos, te voy a ir al 9, ¿no? Al 9, 9. Es que cada vez que va alguien, claro, no lo veo desde el año pasado. Feliz Año Nuevo y así me encajó en verano. De aquí en la estamos en carnaval y de aquí en la en cuarema. Y en verano, que es lo que me gusta a mí. Sí. El bañadorcito, las carnecitas al aire, el buen color de cara. No está mal, no está mal. Yo estoy más de domingo de ramo, pero bueno. Gracias, Javier. Nos vemos el próximo lunes y nosotros que nos tenemos que despedir. Pero recuerden que en plazo para mañana, a partir de las 10 de la mañana, pues tienen una cita con el programa de Robert. No me quiero despedir sin antes desearle lo de siempre. Que sean muy felices. Hasta mañana. Gracias, Javier.